Andalucía es amor y serendipia. A ver, me explico. La serendipia, o se llama serendipia a esas cosas que se encuentran de forma casual, a esas cosas muy buenas que se encuentran de forma casual cuando se estaba buscando una cosa diferente. Bueno, pues yo me encuentro un montón de serendipias en Andalucía. Aunque el término se usa para el lenguaje científico, me gusta llamar serendipia esas veces en las que uno va trabajando, por ejemplo en mi caso, va a hacer algún reportaje buscando algo concreto y de pronto Andalucía te sorprende con un paisaje precioso o de pronto te tropiezas con una persona con una gran calidad humana, una persona muy interesante. Esas son las serendipias de Andalucía, esas cosas sorprendentes que se van cruzando por tu camino y que aunque seas de aquí, aunque seas andaluz, no dejan de aparecer. Y la serendipia no tiene otro camino, el amor.